familia ya está para desbloquear al personaje de yugo así que hoy vamos a ver todo lo que nos trae todas las habilidades nuevas trae y al final daré mi opinión de qué tan bueno es qué tan malo es hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links primero que nada para poder desbloquear a yugo necesitas completar la misión el episodio 3 del evento y para poder desbloquear el episodio 3 necesitas tener 900 mil puntos en el evento entonces simplemente farmea un poco y listo justamente ayer les saqué el vídeo de los decks de farmeos en checar los links en la descripción y bueno una vez que llegas a los 900 mil puntos lo que va a aparecer es yuya así como aparecen estos dos fuera del portal ya nada más le picas lo vences y listo ya te dan al personaje de yugo ahora sí nos vamos a lo que es este personaje primero que nada las cartas y nos dan tres copias de velocirroy dado de tres ojos vamos a ir viendo una por una mejor nada más que comentar que ésta va a estar limitada a tres no es la gran cosa más que nada es por su protección yo creo por el hecho de que puede relentizar el juego pero bueno no no siento que era algo necesario de hacer pero vale luego tenemos también la primera copia de velocirroy fukimodoshi el cual como el zorro salaman great cuando se invoca manera normal especial excavamos cartas igual número de monstruos de viento que tenemos y ya podemos agregar una de ellas a la mano vale luego tenemos segunda copia de ésta y luego en el nivel 18 ya nos dan velocirroy peonsatroz esta sí es una muy buena carta no está limitada está normal se invoca de manera especial si no hay monstruos en tu campo y además te busca a otro velocirroy entonces es una super carta para el deck y también para cualquier otro de que quiera tener invocaciones genéricas de nivel 3 vale luego nos pasamos a segunda copia de ésta luego tenemos la tercera copia del dado y la tercera copia de el velocirroy fukimodoshi entonces básicamente lo importante va a ser hasta el nivel 18 en cuanto a cartas y en cuanto a habilidades tenemos primero la habilidad de nivel 1 el cual te pone un velocirroy dado de tres ojos y un velocirroy yoyo doble en el deck además que en el extra deck el ala transparente y también puedes cambiar los niveles de todos los monstruos del oponente a nivel 5 si controlamos a este güey entonces está bien porque así ya puedes negar por lo menos en tu turno todos los efectos de los monstruos del oponente va luego nos pasamos a nivel 13 que tiene robar sentido viento muchos lo tienen y luego nos pasamos a nivel 20 que es aceleración a la transparente cada uno de los efectos se puede usar una vez por duelo durante el duelo en el que activas esta habilidad no puedes invocar de modo normal ni especial excepto monstruos de sincronía o monstruos de tipo dragón o tipo máquina de viento cesar ramírez gracias por suscribirte bienvenido a la xenofam y ahí de una vez aprovecho a decir que le gusta este tipo de vídeos de noticias y también los de filtraciones consideren suscribirse al canal apoyan muchísimo con eso para sigamos entonces ya aquí ya nos especifican de que ok si si jugamos speed roids que son todos tipo dragón máquina viento podemos seguir jugando como si nada también si controlamos un dragón sincrona la transparente juega un velocirroy o carmesín desde tu deck o tu cementerio a tu campo es un cantante nivel uno más un sincron nivel 7 justamente lo que necesitas para poder hacer al dragón a la cristalina ojo aún no sabemos si va a salir o no pero ya está todo listo para que podamos invocarlo o la otra opción también es mandar a tu cementerio un monstruo cantante velocirroy o un monstruo sincronía desde tu deck o tu campo y mandas un monstruo de sincronía a tu cementerio juega un dragón sincro a la transparente de tu cementerio a tu campo ese monstruo gana una cantidad de ataque igual al nivel del monstruo de sincronía que has mandado a tu cementerio multiplicado por 200 hasta el final del turno entonces podría revivir a este güey en todo caso muy bien creo que esta va a ser la mejor habilidad entonces básicamente están diciendo ya a partir del nivel 18 20 ya estarás listo con yugo es lo único que tenemos que subir pero bueno tiene más habilidades después de esas dos de yugo tenemos afinación de nivel que muchos tienen luego batallas de dados que se puede usar cada uno de los efectos dos veces con un máximo de un efecto por turno no puedes invocar de modo especial ningún monstruo durante el turno activa estabilidad con la excepción de monstruos de sincronía muestra un velocirro y dado de ojos carmesín o un tres ojos de tu mano y luego lanza un dado si el resultado es inferior o igual al nivel original de dicho monstruo manda un monstruo velocirro en tu deck a tu cementerio o también lo que podemos hacer es descartar uno de estos e igual tirar un dado que el resultado es menor o igual se coloca una de estas dos cargas que no son tan guau pero bueno son útiles y pues la mayoría de veces lo que hacer es que este se vaya al cementerio entonces creo que lo mejor es la segunda mandar al cementerio a este güey para que ya pueda negar algún efecto y aparte sacar alguna de las cartas de trampa desde fuera del deck además que también este güey es de nivel 3 entonces tienes un 50 por ciento de probabilidad de que te salga bien el tiro dado mientras que con este como es nivel 1 pues no puedes hacer mucho vale luego tenemos canción de velocirro y muestra un monstruo velocirro desde tu mano y devuelve a tu deck luego selecciona un monstruo velocirro y te controlas y haz que su nivel sea igual al nivel original del monstruo que devolviste y si aparte este era un cantante también el monstruo se convierte en cantante esta habilidad sólo se puede usar una vez por duel esto podría usarse como para meterle el que sea cantante a un monstruo de sincronía por ejemplo por si quieres hacer otra sincronía que necesite puras sincronías pues ahí está y también te deja jugar con los niveles entonces si puede llegar a ser útil luego tenemos duplicar nivel que varios lo tienen luego tenemos poder de afinación todos los monstruos controlas ganan una cantidad de ataque igual al número de monstruos sincronía que controlas multiplicado por 200 hasta el final del turno pero se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo es nada más un busteo pero bueno si tienes puro sincros vas a bustear mucho luego ráfaga de ataque que ya muchos tienen también luego reciclaje de alta velocidad selecciona una cantidad de monstruos velocidad en cementerio hasta el nivel del monstruo sincronía velocidad en tu campo con mayor nivel y devuélvelos a deck pero se puede usar una vez por duelo la verdad es que está nada más es para recuperar tu cementerio pero así siempre quieres tener tu cementerio porque se pueden desterrar las cartas y hacer otros efectos entonces creo que esta no está tan guau díganme si hay alguna situación en la que si quieras recuperar tu cementerio vale luego tenemos reinicio de alta velocidad se puede usar en un turno que no hayas invocado ningún monstruo de manera especial anda un monstruo velocirroid que controlas a tu cementerio y luego juega desde tu cementerio en posición de ataque un monstruo de sincronía velocirroid con el mismo nivel original que el monstruo de aterio sólo se puede usar una vez por duelo se revive una sincronía vale no está mal pero obviamente como ya tienes que sincronía en el cementerio pues luego tenemos robar sentido máquina luego robar sentido nivel bajo y por último robar sentido viento entonces parece ser que lo único útil que trae este personaje es el trompo y también la habilidad de nivel 20 entonces como dije antes básicamente con que lo lleves a nivel 20 ya le hiciste ya tienes todo lo importante de este personaje a los quieras las gemas si puedes seguirle subiendo de nivel pero bueno eso es todo lo que trae yugo eso es todo el review que vamos a hacer si el personaje no está mal trae una muy buena carta como ya dijimos y nos va a facilitar la invocación de un monstruo muy bueno también entonces estas dos cosas es lo único que salva al personaje pero bueno digamos que opinan en los comentarios por mi parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo y voy a dejar al like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye